de la mañana, 47 minutos, se mantiene despejado el cielo esta mañana. Vemos entonces a través de esta imagen de qué manera está amaneciendo la ciudad de Guatemala. Muy buenos días tengan todos ustedes, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde esta hermosa ciudad hacia diferentes partes del mundo, así que nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando. Y en instante nos vamos a Shela porque desde allí vamos a conocer también lo que está ocurriendo en este día bastante frío, eso será en un ratito nada más, ahora Calzada Roosevelt como es habitual, el panorama a esta hora de la mañana es este que estamos observando a continuación. Ya con algunos rayos del sol entonces sobre la ciudad capital, 6 con 48 minutos, tenemos noticias de Guatemala y el mundo que queremos seguir repasando con todos ustedes. Comenzamos con los títulos, el primero de ellos vinculado al tema central de esta mañana. Porque nunca se probó aquí cuál ha sido mi participación y no lo van a poder probar porque yo no he participado, nunca le he sustraído ni un centavo a nadie, porque no me enseñó eso. Fueza modifica delito a ex registradora de la propiedad Anabela de León, sin embargo permanecerá en prisión preventiva. Habrá una reunión para tratar de sintonizarlos con el partido oficial, que es el que ha estado bloqueando el coro. Entonces habrá que ver que ellos tienen una reunión, tengo entendido. Para hoy se espera que diputados continúen con la discusión de las reformas constitucionales y puedan pasar en segundo debate. Una alianza con México en el tema migratorio acuerdan los cancilleres del Triángulo Norte de Centroamérica para proteger a los migrantes de las políticas del futuro presidente. Esta iniciativa que estamos presentando como presidente de la Comisión de Derechos Humanos es penalizar fuertemente a los adultos que reclutan y utilizan a los niños para cometer. Diputados del partido Todos presentan una iniciativa de ley para prevenir la inducción a la delincuencia de niños y niñas y adolescentes. El presidente de Colombia anuncia que los exámenes médicos que se practicó descartan la presencia de un nuevo tumor. Alerta de tsunami se activó debido al terremoto de 7.4 grados en Escara de Richter en el noroeste de Japón. Bueno, a esta hora de la mañana vamos a ver qué pasa en Occidente. Nos vamos hasta Shell. Ahí está nuestro corresponsal, Óscar de León, que siempre tiene información importante para compartir con nosotros. Buenos días, Óscar. Cuéntanos cómo se está viviendo entonces la situación climática, específicamente en Quetzaltenango. Óscar, buen día. ¿Qué pasó, Enxela? Gracias, compañeros. Muy buen día. Hoy nos encontramos en el municipio de Salcajaque, Quetzaltenango, en donde se registró el descenso de las temperaturas fuertemente. En este punto donde yo me encuentro, pues pueden observar ustedes, de que se registró la primer helada que se le conoce a lo que es el descenso de las temperaturas. Tres grados en este municipio y en los municipios de la parte alta, tres a un grado, a un grado se ha registrado. En algunos sectores, pues se ha podido observar lo que es la helada y sobre todo los vehículos han estado protegidos con escarcha en su superficie. Las recomendaciones es tomar bastante vitamina C y proteger a las personas de la tercera edad. Recuerde que el descenso de las temperaturas inicia a las cuatro de la tarde y termina hasta las diez de la mañana del siguiente día. Protéjase y sobre todo manténgase al tanto de Viva la Mañana, en donde les estaremos informando sobre el estado del clima y sobre todo las heladas que caen en el altiplano del país. Yo soy Óscar de León y regreso a Estudios, compañeros, que sigan disfrutando de Viva la Mañana. Óscar, muchas gracias por la información. Bueno, bastante frío, esto era en Salcajá, por supuesto, donde hay pegadito. Está pegadito a cinco minutitos. Entonces, frío está haciendo esta mañana en ese lugar. Gracias, Óscar de León, desde Quetzaltenango. Ahora nos vamos a otro lugar. Queremos ver en dónde está ubicado Alberto Cardona. Vamos contigo nuevamente. Adelante. Alberto. Esta información seguimos ubicados acá en el sector de Misco. Las autoridades policíacas, específicamente de la comisaría 16, nos han informado sobre el incremento de personas que han sido detenidas y han sido trasladadas hacia los órganos de justicia acá en Misco. Dentro del reporte que manejan las fuerzas de seguridad, destaca que muchas de las personas que han sido detenidas son pandilleros que se movilizan en motocicletas. Lo de Bran. El dato que dan a conocer las fuerzas de seguridad, destaca que muchas de las personas que han sido detenidas en las últimas 24 horas se han movilizado en motocicletas, están asaltando en motocicletas. También las fuerzas de seguridad recomiendan a las autoridades de Misco trabajar en conjunto para poder capturar a los integrantes de pandillas. También la Policía Nacional Civil está recomendando a usted, amigo piloto, que circula por este sector de la calzada San Juan y Moserrat, que en horas de la tarde y noche no baje los vidrios de sus vehículos porque la delincuencia está aprovechando para despojar de teléfonos celulares y dinero en efectivo. Con estas dos informaciones nosotros regresamos nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Seis de la mañana, 53 minutos. Gracias, Alberto. Y ahora nos vamos a Waze para tener en este mapa una idea de cómo están las calles y después volver a los lugares de los hechos. Adelante, Pedro. Te escuchamos. LG Yalush de Cerca en 4K presenta. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Vero. Y así es, de la mano nuestro LG G5 tenemos ya la aplicación Waze para todos ustedes para que ustedes transiten siempre de lo más normal y con amplia fluidez con esta herramienta muy importante. Usted también conoce vías alternas. Es importante también que ustedes registren esta aplicación para que ustedes se vayan de lo más como. Empezamos entonces ya nuestro recorrido en Vialinda. Vamos con Periférico Norte y Periférico Sur. No tenemos ninguna actualización más que presencia policíaca que lo reportan algunos Wazers. Y bueno, pues todos los compañeros que salen de Vialinda 2 por medio del carril auxiliar, nada más esperando el semáforo, pues hay un poco de tránsito, hay un poco de cola. Entonces, 14 kilómetros por hora y esto es para desplazarse a Periférico Norte o Periférico Sur y también para pasar al otro lado donde sería Vialinda 1. Bueno, eso es entonces lo que sucede a esas alturas en el periférico. No tenemos una actualización mayor. Y bueno, pues ahora pasamos ya, casi ya entrando al centro de la ciudad, sobre la séptima avenida, en la pista derecha, a los alrededores de Alimpecap. Un poco de tránsito, 8 kilómetros por hora, pero bueno, es esta cola que viene entonces desde el redondel de donde está el estadio de Roteo Guamuch Flores que tenemos esa colita justo en esa subida donde siempre, siempre es de lo más normal para poder ingresar ya a la séptima avenida, incluso también a la novena avenida o continuar su marcha pues ya hacia la Bolívar también donde usted puede pasar enfrente de la municipalidad y también pues siempre en estos alrededores pasando la Muni, 18 kilómetros por hora, en la pista derecha de la sexta avenida, a la altura de la 24 calle. También importante que usted lo tome en cuenta por si usted se toma este carril, mejor tome el izquierdo. Vamos entonces ahora con otro de los puntos importantes y bueno, tenemos muchas alertas viales ya en el sector de Dianueva justo pues subiendo ya la cuesta donde se reporta entonces pues un accidente leve, hay un vehículo pues parado ya en la calzada y esto hace de que haya bastante tránsito en el sector, muchas alertas viales, fotografías también que nos envían los Wazers, así que bueno, si usted no tiene vías alterras, no tiene como tomarlas, pues hay que entonces tener un poquito de paciencia, pero ya entrando al Aguilar Batres, pues ya pasadito entonces residenciales Vía Lobos, pues ya usted está mucho más tranquilo, pero sí desde Santa Clara empieza el tránsito ya en la cuesta de Vía Lobos. Pasamos también pues ahora a otro punto importante y es siempre pues el área de Naranjo, Periférico Norte y Periférico Sur para el Periférico Norte, como siempre hasta ahora la mañana con una línea roja para poder ingresar al Puente del Incienso y continuar su marcha hacia la Avenida de Elena donde está bastante libre y también para poder ingresar al centro que está bastante bien. Únicamente es para poder salir el Naranjo, también afecta esto a los compañeros de Betania y después ya pueden circular de lo más normal. Pasamos ahora al Boulevard Liberación, una línea naranja, 30 kilómetros por hora, justo una velocidad constante, pues bastante normal a esta hora de la mañana. Todavía también podemos apreciar un poco de lo que es la Avenida Reforma donde tenemos 20 kilómetros por hora en la pista derecha, siempre buscando el Obelisco y Boulevard Liberación, lo tienen ustedes bastante bien y no hay una complicación más. Y bueno, 19 kilómetros por hora donde justo acaba de cambiar de color ya la línea roja, pues todos los compañeros que vienen de carretera de Salvador, Zona 10, Pradera y pues próceres para poder continuar hacia el Obelisco y salir a Boulevard Liberación. Esta es la información entonces que tenemos de los diferentes mapas y locaciones que tenemos en el Waze, son las 6.56 de la mañana y hasta aquí entonces esta información, pero tenemos mucho más con las carreteras de nuestro país. Y esta información de las carreteras de nuestro país pues va tomada de la mano de los amigos de Provial que están listos para darnos su informe. ¿Qué tal? Buenos días, Herbert. Adelante. Muy buenos días a toda la audiencia de Guatevisión. El Ministerio de Comunicaciones por medio de Provial le informa la situación del tránsito vehicular de las rutas del interior de Guatemala. Vamos a iniciar con la ruta al Atlántico Océano de Norte. Queremos informarles que a partir de las 12 del mediodía se estarán realizando trabajos de remoción y limpieza de carriles en el kilómetro 50, motivo por el cual se va a estar cerrando la vía por tiempo de 30 minutos y finalizarán a las 5 de la tarde. Kilómetro 78 y kilómetro 80 también se continuarán trabajos de ampliación de carretera donde a partir de las 8 de la mañana se va a estar cerrando la vía por tiempo de 30 minutos cada hora en punto y estos trabajos finalizarán a las 5 de la tarde. Nos vamos a la ruta hacia 1 Oriente si usted viaja hacia Jutiapa pues no presenta ningún inconveniente. Queremos informarles que ya está habilitado el puente provisional Bailey en el kilómetro 122.7 frontera de Valle Nuevo Jalpatagua-Jutiapa donde se están realizando trabajos en la estructura del puente del Jugo motivo por el cual se ha instalado este puente Bailey para que puedan circular vehículos tipo liviano con un peso máximo de 5 toneladas. Come muy en cuenta esta información si viaja usted hacia lo que es El Salvador sobre la frontera Valle Nuevo. Nos vamos a la ruta hacia el Pacífico se reporta bastante congestionamiento desde el kilómetro 16 para poder ingresar a la ciudad capital debido a que en horas de la madrugada pues un vehículo de transporte pesado se ha encunetado en la 55 calle de la calzada Aguilar Batres mismo que ya fue retirado pero ha dejado bastante congestionamiento desde el kilómetro 16 se reporta la fila de vehículos para el día de hoy pues PMT de Villanueva no ha instalado barrio reversible esto pues también ha formado bastante congestionamiento para poder ingresar a la ciudad capital sobre esta ruta. Nos vamos a la ruta interamericana hacia un occidente carretera hacia el occidente de Guatemala no reporta ningún inconveniente para viajar hacia Chimaltenango o Tecpan y hacia Cuatro Caminos el ingreso a la ciudad capital sobre esta cartera si ya reportan bastante carga vehicular a partir del kilómetro 17 esto en jurisdicción de Misco para poder acercarse a lo que es la calzada Rúdwell esa es la información recuerde que siempre usted puede marcar el 1520 nuestro número de emergencias el cual está activado a las 24 horas y puede ampliar más información sobre carreteras. Muchas gracias a Herbie y a todos los compañeros de Provial que tengan ustedes pues un feliz día al igual que todos los que nos ven a esta hora de la mañana y vamos ahora con los compañeros. Y nos vamos inmediatamente a la calzada Aguilar Batres para ver qué está pasando en ese lugar. Es nuestro compañero Julio de León quien se encuentra en este punto específico adelante. Julio, buen día. Muchas gracias compañeros muy buenos días a todos ustedes y a toda la gente linda que amanece junto a Viva a la mañana estamos ya ubicados aquí en la calzada Aguilar Batres no sé si usted vio desde muy temprano la información de un tráiler que estaba detenido en el ingreso de esta misma calzada Aguilar Batres pues bueno le tenemos buenas noticias usted ve el tráfico fluido y es que ya fue liberado este tráiler que estaba encunetado desde el ingreso a este mismo sector pueden ver frente a ustedes bueno frente a cámaras del lado derecho de sus pantallas es el carril que viene o el sentido que viene desde el área del trébol hacia Vía Nueva y del lado izquierdo de sus pantallas ven todos los vehículos que están ingresando desde la puesta de Vía Lobos ahora bien el tráiler fue retirado en el ingreso a la calzada Aguilar Batres sí pero tenemos que tomar en cuenta que la fuerte carga vehicular también afecta desde la 50 calle de esta misma calzada la cuesta de Vía Lobos claramente desde muy temprano ya con una fuerte carga vehicular y si nos vamos un poco hacia el sector de San Cristóbal que también desemboca cercano a este punto de la calzada Aguilar Batres pues bueno en su conexión con las charcas hacia la zona 11 tiene también una carga vehicular bastante fuerte específicamente sobre el puente de las charcas cuando salimos de San Cristóbal algunas otras áreas como sería el ingreso por la ruta del Atlántico hacia el centro por el momento se encuentra más liberada únicamente el punto del kilómetro 7.5 donde se encuentra este retorno para dar camino hacia el centro de la ciudad pues bueno sí se encontrará un poco más congestionado y